Hola, soy Martín, gerente de CESAM y llantasyrugas.es. Hoy es un día muy especial porque cumplimos 10.000 usuarios de Facebook. Es verdad, 10.000 es solo un número, pero son 10.000 personas que nos siguen y que están siguiendo día a día nuestro trabajo y nuestra forma de hacer las cosas. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí. Y sobre todo hay algo que me enorgullece mucho de Facebook, que es nuestra reputación. Bien, nosotros estamos ahora en el punto más alto de la clasificación en 4.98 sobre 5 de opiniones vuestras, de opiniones de gente que nos ha probado, gente que ha venido, que se ha sentido a gusto con la experiencia de compra que intentamos ofrecer. Así que, pues, bueno, esto también es una invitación a nuestra competencia que pueda publicar sus opiniones, que dejen opinar a la gente sobre su producto y sobre su servicio, porque así hacemos una competencia un poco más sana y más leal. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar ahí y a por otros 10.000. Adiós.